Buenas chicos y chicas, aquí al habla Redmanu y nada, un día más aquí en el Reddea que lo tenía un poco abandonado y aquí tenemos a mi amigo Farra, saluda al canal ahí Farra aquí a los oyentes. ¿Qué pasa chavales? ¡Hija! ¡Gira, gira, gira, gira por lo que sabe el tío! Pues nada, ¿qué hacemos hoy Farra? Pues tirar unas piedras al aire y rematarlas, tío. ¿Tirar qué? No sé, unas piedras al aire, tío, y las rematamos con la cabeza. Vale, vale. ¿No te apetece un traguito en el bar, una cervecita, un whisky? Sí, 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 no, pero que yo me conozco tus traguitos. ¡Venga, a vos payahú al caballo, venga! Hostia, ¿y este caballo cómo lo llamé? Ya no me acuerdo ni cómo se llama el caballo, a ver cómo se llamaba este. Venga, podemos ir en caballo, o si somos un poco hábiles, nos metemos aquí y vamos a valantáñez. Bueno, pero además... Sigue, sigue igual el cabrón. Sí, sí, espérate, espérate. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te ha pasado? Pues que salta la piedra, tío. Bueno, que no ha saltado mayormente. Bueno, este se queda aquí medio gilipollas. Venga, es el caballo mismo. Vamos para el bar, vamos a echarnos un pizcoñi. Tú que las noticias, que no te han contado que las noticias sale esto, tú. Lo sientes, lo aprendí que vienen los dos. Voy a ver, voy a ver, voy a ver cómo te sientes ahí. Vale, le toca al otro, mira, toma. ¿Ya no estás? ¿Dónde vas? Ahora sí que va a venir la policía, tío. ¿Qué se está hecho? ¿Qué has ido al bar? Espérate. Tú digo, tú no. ¿Por qué pones almendra y no pones cacahue. Inútil. ¿Eh? El notas es este, que pone almendra y no pones cacahuete. ¡Buena! ¡Yo bien de este, coño! Tienes una bala en la frente, tú. No, está chulo. Comer, no, yo no quiero comer, yo quiero beber. Yo quiero beber, hostia. A este no le sirva. Camarero, ahí estamos. Venga, una bebida. A ver, un whisky. Toma, eso lo recoge luego. ¡Ah, qué rico! ¡Bela, niña! ¿Qué le haces una colección de botellas aquí? ¡Eh, eh! ¿Cuánto cobras? ¡Venga! Ah, esta no está para el servicio. Y esta tiene la cara que parece que tiene la lepra. Y tienes la lepra, hija de puta. ¡Ya! Mira aquí que col... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala a otros testigos, tío! Mira la hija de puta que... ¡Ya! 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 ¡Fuera del local! ¡Guarran, que lo único que traes aquí es de tos! ¡Eh, mira el pavo este! ¡Ven aquí, guarrilla! ¡Hostia, que viene! Pero si no te has tomado ni una... Ni una cerveza. ¡Ja, ja, ja! Había uno aquí arreglando una rueda. ¡Eh, eh! ¡Que me está disparando otro cristo! ¡Sí, me he hecho un whisky, coño! ¡Como que no! ¡Hostia! 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 ¡Que le han pegado fuego los cabrones! ¡Hostia! ¡Se nos lo había visto yo hasta ahora, eh! ¡Yo! ¡Eso que ha sido! ¡Si, tío! ¡Una dinamita! ¡Ellos nos prenden la... ¡Mira! ¡Nos prenden la carroza, tío! ¡Puro animales, tío! ¡Nos prenden la carroza, pues yo lo... ...lo vuelvo! ¡Ya! ¡Guau, tío! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Ellos nos prenden! ¡No se pierdan! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ah, está los pobres caballos, tío! ¿Eh? ¡Oh, guillero! ¡Es un daño con laterales! ¡Mira, el pobre caballo, tío! ¡Oye, la salga a Yu! ¡Le ha pegado en la cabeza! ¡A las notas! ¡Mirate aquí! ¡Sal de ahí, cabrón! ¡Hostia, hostia! ¡Son muchos, son muchos! ¡Buf! ¡Ya está jugando a la... ...a su olimpiada! No, es que estaba rodeado, que has tirado. ¿Pero qué cojones? Veneno otóxico, tío. ¿Pero qué dices? Han parado. ¡Hostia! ¡Que me vas a matar caballo, chiquillo! Pues nada, parra, me voy a despedir... ...para que no se haga muy largo la grabación. Y así que, como siempre digo, chavales... ...lo que me estén viendo por primera vez... ...suscribiros a mi canal, que no cuesta una puta mierda... ...y un like, que tampoco cuesta otra puta mierda... ...pues aquí se despide también mi amigo Farra... ...Farra, despídate que hay de los chavales, hombre. Venga, venga, ahora pajo es... ...cuida con las pedradas, eh. Ahí, ahí la da. Mira, ahí ya estamos los dos, ya salimos después de tanto tiempo... ...al lado de una hoguera y todo, por el trabajo bien hecho. ...lo matamos, coño, y por un trabajo bien hecho. A la luz de la luna. Venga, mira, 23 pavos y 16 de oro. ¿Qué más quieres? Eso es. Y nos han recortado un tercio, seguro. Pues... ...o tres cuartos. Pues venga, chao, chaito. Ya, chao. ¡Gracias!